Hola, nosotros somos Jessica y John, actores de Festum Teatro, y estamos muy contentos y emocionados de poder participar en la decimoquinta edición del Festival Nacional de Teatro Popular, que se realizará en Palmira. Nos presentaremos con nuestra obra de teatro Te Duele, dirigida por Carolina Pizarro y Luis Alonso. También compartiremos una serie de talleres, así que estén muy pendientes de la programación y nos vemos allá. Nos vemos en Palmira, no se pierdan nuestra obra y los talleres. Adiós. Chao.